A mí me pone re triste, si es verdad, lo de Pampita y Moritán, re contra triste. Mirá, te voy a decir algo, ya el año pasado a mí me habían hecho muchos comentarios de que habría habido infidelidades y cuestiones y que Pampita, obvio, siempre apuesta a la familia y al amor. Pero como infidelidades, si él se desvive, se desvive por ella. Se hablaba de una ex compañera de Moritán de la legislatura. Se hablaba de que ella habría encontrado cosas y lo habría perdonado y lo habría remado. Este año, ahora, como ella se fue mucho de viaje, dejó de subir cosas con él, estuvo menos ofusiva, claramente esas cosas hacen ruido y hay cosas que se filtran. La gente que te rodea a veces comenta algo, dice algo, uno lo siente como en el aire. No es un detalle menor que él sacó la foto que tenía con Pampita en su perfil. La realidad es que ellos tienen una casa en Nordelta y un departamento acá. A mí me llamó mucho la atención, si él estuvo cuatro días parando en un hotel, me llama la atención. O sea, claramente Pampita no lo quería ni en su casa de Nordelta ni en el departamento en el que estaba, porque si no, él se hubiese quedado en alguna de las dos casas para que nadie hable del tema. Ella siempre dice que su principal rol en esta vida es ser mamá después de su carrera y la verdad es que apostó al amor nuevamente con la idea de que sea para siempre. Uno nunca piensa en que puede llegar a separarse. Los rumores vienen hace bastante de que habría una crisis entre ellos dos. Lo raro es que actualmente Pampita no sale a desmentirlo. Él tampoco, ¿eh? Siempre que hay una crisis y es mentira, ella sale a desmentirlo. Los allegados a Pampita cuentan que es real que hubo problemas tanto económicos en la casa como que Pampita por ahí la encontró. Hay una crisis, puede haber una crisis. Yo digo que hay algo que me llama la atención. No estoy afirmando, puede llegar a haber una crisis. Como todas las parejas tienen. La foto de WhatsApp de Roberto García Moritán. Yo creo que es un dato que podemos analizar. Ay, ay. Está con sus hijos, pero no está con Carolina. Un textual que te define un poco lo que vamos a ir contando de esta historia que me dijo una persona muy cercana es tanto quilombo por aquello de Benjamín en el Martín Fierro, que sabemos que fue un quilombo grande. De hecho, hay una parte que todavía no conté, que sé de una discusión intama de él y Benjamín. ¿Para qué le esté cagando por todos lados? Ella todavía no ha salido a hablar. Me dicen que está dejando correr un poco este rumor para ver qué sucede, que estarían separados. Si bien ella en algún punto no quiere salir a decir estamos separados. El fin de semana, de hecho, estuvieron en un compromiso de unos amigos y se los vio juntos. ¿El fin de semana estuvieron juntos? Exactamente. Creo que fue sábado o algo así. Con una amiga, alguien privado, no algo público. Pero lo que me dicen es que ya está como más que triste, como en el caso de Benjamín, está como enojada. Camila Velasco me había comentado... Ah, que había sido la novia de él. Exacto, Adri. Que de vez en cuando aparecían en su teléfono saluditos de Moritán. Ahora, época compa... Para las fiestas, digamos. Para el cumpleaños, para las fiestas y para algo más, que era cómo estabas. Y ella decía, a veces se incomodaba saber que me estaba escribiendo un hombre casero. Habría que ver de qué teléfono los hacía. Porque había un teléfono paralelo para... Había un teléfono paralelo. Él tiene dos teléfonos. Uno es el que utiliza habitualmente, incluso con cosas del trabajo. El otro que es más personal. Pampita conocía los dos teléfonos, no es que ella los desconocía. ¿Y los habitaba a ambos? Pero lo que me dicen, Pampita tiene la mala costumbre de revisar los teléfonos. Porque, pobre, yo lo entiendo. Cuando lo han hecho una vez, después, viste, te quedás con la duda. Y ahí encontró muchas cosas. Ella ya sabe esto hace un año, o sea que nos está sorprendiendo. Incluso se duda de quién habría filtrado esta información. Nos llama la atención la separación. Y mucho más aún el tercer nombre en discordia que aparece, que es el de Marcela Pagano. Me comuniqué con Marcela, me lo desmiente absolutamente. Ella está embarazada de siete meses y medio. Obviamente la noticia no le cae bien, justamente por la situación en la que ella se encuentra hoy. La Pampita, lejos de estar enojada, que esto se sepa, está como a la expectativa. Si Pampita sufrió tanto, porque le ha tocado situaciones... Horrible, horrible. Sacado eso, el amor y el engaño en su momento, de Benjamín, lo sufrió muchísimo. Sí. Dale, podés hacer cualquier cosa, menos meterle los cuernos. Es que no, no sé si meterle los cuernos. Se te permite cualquier cosa. No, las ganas de lastimar a una puta. Si sucedió, no sé si consumó con esta periodista, pero si Pampita encontró algo, no, no hay lugar. Esos compraron hace cuatro meses una casa en el barrio donde vivo yo. Me parecería muy raro que se pongan a comprar una casa en medio de una crisis, chicos. A mí lo de... O al revés, mi amor, te compro la casa para que me perdones. No, la habré comprado ella. Gracias, Fame. Entonces divorciate antes, Pampita. Ay, Dios. ¿Por qué manera me inventaron? ¿Por dónde arrancamos? No, pero pará. Después vas a tener un problema vos por todo lo que dijeron los demás, porque no lo dijo ella. Yo quiero decirle una sola cosa. ¿A vos te le llamó alguien para putearte? Nadie, porque debe ser cierto todo lo que dice. Te llamó Caro, te llamó Robert. No, nadie. Estoy esperando que me digan. Sí, pero la tergiversación es muy grande. A Sobrey, a Socios, a La Tarde, a Pamela, al programa, no a ella, que yo en ningún momento, ni a Ángel, dijimos que se separaron por una infidelidad. No. Jamás. Ni hablé de una tercera en Discordia. Cuando ayer Ángel dijo... Yo tengo el motivo de la separación para contarles después. Y están bajo el mismo techo. Yo conté que esta crisis viene de un tiempo largo porque ya habrían pasado cosas. Y el año pasado conté que ella en un momento, mientras estaba en él bailando, tuvo un problema con él, lo sabía casi toda la flía, porque le había encontrado un chat con una periodista política que era un histeriqueo. Dije, no tuvo sexo, que yo sepa, no surge el sexo del chat, no es la tercera en Discordia y fue hace un año. Y dijiste también... Le pusieron un nombre y un apellido que yo no me hago cargo porque yo no lo dije. Marcela Pagano. Claro, claro. Están todo el mundo hablando con Marcela Pagano. Y aparte hoy dijeron, Janina La Torre dijo que se separaron por Marcela Pagano. No, jamás. Marcela Pagano y Roberto García Maritán desmintieron eso. Sí, ¿no? Pero no lo dijimos nosotros. No, claro. De acá no salió. Bueno, ya cuando empezamos con la operación política es como los hackers que agarran a los famosos y no hackean nada. Dios mío, no puede ser. Porque operación política, ¿por qué le iban a hacer a estas dos personas? Hubo una acumulación de cosas. Y si me hago cargo... Vale, es claro que espero que evidentemente crezca la versión de la infidelidad. Para salir a tener algo para decir también. Porque si esto fuese solamente la data... Operación política, me sacaron de contexto. Fue un hacker. Son todas las excusas que se usan siempre. Pero digo, si el nombre Marcela Pagano no hubiese aparecido, Roberto García Moritán no tiene nada para salir a decir. Por eso la clara las infidelidades. Y para mí le vino bien. No es el motivo. No es el motivo. No es el motivo. No es el motivo. Yo lo dije ayer. Eso pasó... O sea... Acá no lo dijimos. Fue un cúmulo de cosas. El año pasado, en un momento, ella le encontró un chat con alguien y tuvieron una pequeña cría. Eso fue lo que le gustaba. Y ahora todo esto fue creciendo y un montón de cosas. Y ayer, mientras yo estaba acá, me llegó en vivo, que lo leí. Que lo leíste, claro. Un chat de una persona muy, pero muy, muy cercana a Pampita, una mujer, voy a decir hasta ahí, que me dijo. Ella se cansó de ser el sostén familiar, que rosquee con la política y no traiga un mango. Está todo el día volveando con los eventos, pero ella labura como una loca. Se casó porque le pareció un dulce y se terminó dando cuenta que era un nabo. Esas palabras las tengo acá. Se las reenvié a Ángelo. No, vos lo leíste igual que yo. Sí, sí. Es todo lo que dije. Lo demás corre por cuenta de los que inventaron de todo. Bueno.